Vamos a cantar Con la mano arriba Vamos Con la mano arriba Con la mano arriba Con la mano arriba Y dice Gloria a Dios Gloria a Dios Gloria a Dios Gloria a Dios Una mirada debe Una mirada debe Es la que puede salvar al pecado Una mirada debe Una mirada debe Es la que puede salvar al pecado Y dice Y si tú vienes a Cristo Jesús Él te perdonará Porque una mirada debe Es la que puede salvar al pecado Otra vez Y si tú vienes a Cristo Jesús Él te perdonará Porque una mirada debe Es la que puede salvar al pecado Oye Chupi esto Hey, hey Los hermanos de Camacuc Cumpliendo 12 años Hey, hey A ver, hey A ver, quiero que me ayuden a cantar Todos Quieren que canten conmigo Y dice Este es el Cristo Que yo predico Y no me canto Que predicar Él sana a los enfermos Expulsa a los demonios Y es mi salvador Otra vez Este es el Cristo Que yo predico Y no me canto De predicar Él sana a los enfermos Expulsa a los demonios Y es mi salvador A ver, con la mano arriba Y yo le alabaré Y yo le alabaré Y yo le alabaré Diciendo gloria a Dios Otra vez Y yo le alabaré Y yo le alabaré Y yo le alabaré Diciendo gloria a Dios Oigan el son Escuchen esto Hey, hey Solo Dios hace el hombre feliz Solo Dios hace el hombre feliz La vida pasa Todo se acaba Solo Dios hace el hombre feliz La vida pasa Todo se acaba Solo Dios hace el hombre feliz La vida pasa, todo se acaba Solo Dios hace el hombre feliz La vida pasa, todo se acaba Solo Dios hace el hombre feliz Solo se escucha su nombre ¡Gloria! ¡Con Jesús y María! ¡Todo es alegría! ¡Gloria! ¡Gloria! ¡Oye! ¡Escuchen! ¡Mi trombón! ¡Josef! Sonando ¡Así! ¡Y otra vez! ¡Y otra vez! ¡Y otra vez a la comunidad de Camacucs! ¡Y otra vez piensa! ¡Y para todos nuestros hermanos! ¡Y los católicos dicen amén! ¡Amén! Y a la banda griso Oye mal, ¿cómo dice ese saco? Donando para el Señor El buen pastor 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 Vamos a ver ¿Quién es el que vive? Cristo No nos escuchen hermanos ¿Quién es el que vive? Cristo Cristo Y a su nombre Con Jesús y María Vamos a ver ese grito de júbilo Estamos de fiesta Hoy Celebrando ese día muy especial Bendiciones a esa hermosa comunidad de Camacuz Y para todos nuestros hermanos De esta cualpa Seguimos cantando Y le cantamos a la reina del cielo A la madre de Jesús Y la madre de todos los católicos ¡Oigan eso! ¡Eso! ¡Degeneramos! ¡Virgencitas! Y aunque ya lo dice Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendito entre las mujeres Bendito es el mundo, bendito es el mundo, bendito es el mundo, bendito es el mundo Bendito es el mundo, bendito es el mundo, bendito es el mundo Bendito es el mundo, bendito es el mundo, bendito es el mundo Bendito es el mundo, bendito es el mundo, bendito es el mundo Ave María Y Dios te salve María Y llena eres de gracia Y bendita tú Entre todas las mujeres Ave, ave María Ave, ave María Ave, ave María Ave, ave María Para ti, para ti Dale fuertes aplausos a nuestra madre Y la Virgen María Vamos a ver, dale palmas Y otra vez Si el Señor te ha bendecido Dale palmas Que bendición hermanos De verdad, bueno, gozamos En la presencia del Señor Pues vamos a disfrutar Estos momentos tan especiales Hermanos, estos momentos tan inolvidables Pues de verdad Ojalá Con este gran gozo En nuestro corazón Porque este es el propósito hermanos Yo no creo que Con el propósito Hemos venido a cantar Hemos venido aquí Pues de repente Pues que abajo una sanidad De repente también pues Una bendición de parte del Señor Esta es la oportunidad que tenemos hermanos Alaba al Señor Con todo tu corazón Porque no hay otra cosa Que darle al Señor hermanos Amén Sin antes también Pues que ajen Bendecir la vida De nuestro humano Minor Y Brandon Nos dice por acá Pues también pues A Areva Chican Lo posible De contratar a Jesús Algo Pastor Lo bendiga a nuestros hermanos Porque Quejate un fuerte Aplauso a estos hermanos Por favor De verdad pues Muchas gracias A nuestros hermanos Que quedaron el esfuerzo No es tan fácil hermanos Pero cuando caiga Algo Echar en Dios Pues seguramente El Señor Que a tu bendecir Grandemente Seguimos cantando ¿Cuánto dicen amén? ¿Cuánto dicen amén? No los escucho Vamos a hacer cu Que el rey no calla Dicen amén Oigan eso Abre tus brazos Entrégale ahora Tu corazón Mira hacia el cielo Los fuertes vientos Alguien los calvo Oigan eso La tormenta Terminó La tormenta Terminó Terminó Dale fuertes aplausos A señores hermanos Y lo cantamos Con todo el corazón Y porque sé Que en medio de cada tormenta Tu mano me levantará Jesús El buen pastor Y si la sangre Agada conmigo Y si la sangre Vengo de muy viejos Anunciando Que el Señor Te quiere hablar Y que cosas grandes Y ocultas Él te mostrará Y en torrentes Vendros ríos La fuerza Vendros ríos Atrapada en la cepilla De una mano poderosa Te levantará Y mi cono dice Abre tus brazos Entrégale ahora Tu corazón Mira hacia el cielo Los fuertes vientos Alguien los calvo La cepilla Terminó La cepilla Terminó La cepilla Terminó Ni el torrente de los ríos, ni la vuelta de los ríos se la traerá Atrapado en la venta, una mano como la usa se levantará Y mi corazón abre tus brazos, entregale ahora tu corazón Mírase al cielo, los fuertes vientos, alguien los calcó Y alguien puede decir amén, con Jesús y María Todo es alegría Es el repasón, alabando a Grisón Abre tus brazos, entregale ahora tu corazón Mírase al cielo, los fuertes vientos, alguien los calcó Mírase al cielo, los fuertes vientos, alguien los calcó Mírase al cielo, los fuertes vientos, alguien los calcó Mírase al cielo, los fuertes vientos, alguien los calcó Mírase al cielo, la fumita ya terminó Mírase al cielo, los fuertes vientos, alguien los calcó Cuando ocurre en un momento difícil De repente en alguna enfermedad, de repente en algún problema De repente algún fracaso en la vida Pero si ocurre con esas cosas, hermanos De verdad, pues, que ver la bendición del Señor De verdad, pues, con estos temas también, pues Que ver, hermanos, porque hay cosas que pasan en nuestra vida Y muchos, y muchos hermanos Cuando Yo no creo que Dios es malo con nosotros Dios es bueno con nosotros, hermanos ¿Cuántos lo creen? Dicen amén ¿Cuántos creen que el Señor es tan bueno con nosotros? Dicen amén ¡Siguemos canchando! ¡Fuegan eso! ¡Fuegan eso! ¡Fuegan eso! Y lo más nuevo ¡Y lo más nuevo ¡De Jesús ser buen pastor! Jesús, mi salvador Jesús, mi salvador Rey de la gloria Gloria y el alma Oh, 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 oh Hoy te alabamos Hoy te adoramos A ver, todos diciendo Aleluya, aleluya Aleluya, aleluya Te alabamos, te adoramos Te alabamos, te adoramos Que tú, mi salvador Te alabamos, te adoramos Te alabamos, te adoramos Aleluya, aleluya Aleluya, aleluya Te alabamos, te adoramos Te alabamos, te adoramos Que salen a nuestros hermanos Y a su nombre Gloria El buen pastor Sonando para ti El buen pastor Sonando para ti Te alabamos, te adoramos Te alabamos, te adoramos Y alguien puede dar ese grito de judío Adiós 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 Te alabamos, te adoramos Te alabamos, te adoramos Seguramente Señor Nada es imposible Porque tengo miedo Si nada es imposible Para ti Para ti Por el que tengo miedo Si nada es imposible Para ti Y si usted lo cree Y si usted lo cree Mi hermano Dale un fuerte aplauso al Señor Que para él Nada es imposible Lo cantamos Con el corazón Díselo Ay Señor A ti te cantamos Señor Porque nada es imposible Para ti Jesús El buen pastor Oh 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 Declaramos victoria Declaramos Que para el Señor No es imposible Oh 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 Porque tengo miedo Si nada es imposible para ti Porque tengo miedo Si nada es imposible para ti Porque tengo miedo Si nada es imposible para ti Porque tengo miedo Si nada es imposible para ti Para ti, para ti Si nada es imposible para ti Porque tengo tristeza Si nada es imposible para ti Porque tengo tristeza, sin nada es imposible para ti Porque nada es imposible para ti, oh mi Señor Ayúdanos Señor, porque nada es imposible para ti Ayúdanos Señor, sin nada es imposible para ti Ayer te cantamos con todo corazón Porque nada es imposible para ti Para ti, para ti Porque nada es imposible para ti Te hiciste hombre, te hiciste hombre Porque nada es imposible para ti Te hiciste hombre Porque nada es imposible para ti Te hiciste hombre Porque nada es imposible para ti Te hiciste hombre Porque nada es imposible para ti Para ti, para ti Porque nada es imposible para ti Para ti, para ti Para ti, para ti Porque nada es imposible para ti Nos comenzamos con todo corazón Sonando, sonando diferente Oye, oye Y es para ti Y es para ti, hermano El corazón Es Jesucristo Hermano, buena noche, buena noche A ver todo un grito de victoria ¡Historia! Hey, 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 hey! Y para todos los hermanos Agradece Señor Central Y para nuestros hermanos Camantan Chichica cenando Al ingeniero Dios Felicidades Dale fuerte ese aplauso a Jesús Que bendición hermanos De verdad pues muchas gracias De verdad pues Dios Quedan bendecir queridos hermanos Este día pues nos estuvimos gozando Ante la presencia del Señor Y también pues a esta comunidad También pues muchas gracias a nuestros hermanos También